Vale, pues buenas tardes. Encantado de estar aquí, de poder compartir mis conocimientos con vosotros. Voy a hablaros del intervencionismo ecodirigido en la patología deportiva. Voy a daros una breve introducción y os voy a hablar un poquito de las lesiones más frecuentes, que típicamente se dan en el miembro inferior. No me puedo extender al resto, porque si no, no acabaríamos nunca. Y finalmente os voy a hablar del intervencionismo ecodirigido. En cuanto a cuándo hacer la exploración, bueno, interesante saber que en el momento agudo, cuando se produce la lesión en la ecografía, no vamos a ver nada, no va a ser diagnóstica y vamos a tener que esperar por lo menos unas cinco horas para empezar a poder dar un diagnóstico. Pero sobre todo es a partir del cuarto día cuando vamos a poder ya dar un diagnóstico más preciso y poder dar un pronóstico incluso. En cuanto al mecanismo de la lesión, pues básicamente vamos a tener dos. El mecanismo directo, que va a ser por un golpe, imaginemos, ¿no?, es un rodillazo en un jugador de fútbol. O luego el indirecto. En cuanto al mecanismo directo, típicamente se va a dar en las zonas más expuestas de la musculatura, como por ejemplo el compartimento anterior o lateral del muslo. Y va a afectar típicamente al tejido celular graso subcutáneo y puede afectar a uno o más músculos en función de si la poneurosis muscular está íntegra o no. Vamos a tener distintos grados. En cuanto a leve, moderado o grave, el grado 3 va a ser el más severo, en el que se va a dar una abolición completa del arco de movilidad del miembro y el deportista va a tener que parar su actividad deportiva. En la ecografía vamos a ver mayor o menor edema. Podemos ver también hematoma, incluso una solución de contigüidad de las fibras embebidas en el edema, lo que se conoce como el badajo de campana. Y por supuesto, pues en el seguimiento vamos a poder ver calcificaciones y la formación de miositis osificante. Aquí tenemos un ejemplo del compartimento anterior del muslo, en el que vemos la musculatura del cuádriceps. Un segundito. Vale. Aquí tenemos el recto femoral anterior, aquí tenemos el fémur y esto es el basto intermedio. Pues el típico ejemplo por una contusión directa va a ser un efecto de bocadillo en el que las dos estructuras de fuera van a comprimir a la de dentro y el que más se va a ver afectado va a ser la estructura del medio que es el basto intermedio. En este caso, que es el lado afecto, ¿cómo lo vemos? Pues vemos una hipertrofia del músculo con una alteración del patrón ecográfico fibrilar normal del músculo y lo que se empieza a intuir una lesión ovalada que va a corresponderse con un futuro hematoma. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un paciente que se ha dado el mismo golpe en la misma localización en el que ya se puede delimitar mucho mejor el hematoma. Vale. En cuanto al mecanismo indirecto, pues saber que se va a dar típicamente en músculos que van a ser poliarticulares, al menos en dos articulaciones, de forma que cuando estén elongados, si sobre esa elongación se produce un impulso motor súbico, una contracción excéntrica, es cuando se va a producir la lesión. Os pongo un ejemplo para que lo entendáis mejor. Aquí tenemos el compartimento posterior de la pierna, la musculatura del tríceps ural, que está elongada cuando hay una extensión de la rodilla y una dorsiflexión del tobillo y si sobre esta dorsiflexión del tobillo se da ese impulso motor súbito, como es una rápida flexión plantar, ahí es cuando se va a petar el músculo y se va a producir la rotura. Ahora, ¿dónde se va a dar? Pues en el eslabón más débil de la cadena músculo, tendón y hueso, que es la unión miotendinosa. Los tipos de unión miotendinosa que tenemos, la musculotendinosa como tal, la musculoseptal y la musculofascial. Ahora las vamos a ir viendo en este ejemplo, esta sería la musculotendinosa como tal, la musculoseptal, en la que vemos cómo hay un componente del tendón que se hace intramuscular, típico del aductor largo o del recto anterior, en el muslo y esta sería la miofascial, la típica del tenis leg que hemos estado viendo, de la unión miofascial distal del gastronemio con el sóleo. En cuanto a los grados, bueno, pues empezando desde las agujetas, el dolor de inicio muscular, de inicio retardado, que típicamente se dan a partir del segundo y tercer día y suelen durar entre 7 a 10 días. Apenas tienen una repercusión funcional y, bueno, únicamente saber que se elevan los niveles de CK en sangre y puede tener cierta repercusión hepática o renal si se produjese una radiomilisis. Pero bueno, no os quedéis con eso porque no. Y en cuanto a los grados, pues si hay una pequeña afectación fibrilar, vamos a tener un grado 1, si ya hay un mayor porcentaje de afectación fibrilar, entre el 5 y el 50%, el grado 2, y un grado 3 cuando ya se produce un desgarro completo. En la ecografía, ¿cómo lo vamos a ver? Pues vamos a ver un patrón heterogéneo, hiperecogénico en función del edema que haya, se va a ver una solución de contiguidad y mayor o menor hematoma. Muy importante que podemos determinar con la ecografía la localización de la lesión, si es intramuscular, subaponeurótica o interfacial, y también interesante si se da un desgarro completo poder ver el grado de retracción del muñón que de cara a una intervención quirúrgica, pues les interesa mucho a los traumatólogos, ¿no? Y por supuesto se va a poder hacer un seguimiento de la cicatriz. Bueno, ya pasando a las lesiones más frecuentes, una de las más frecuentes con diferencia es la que afecta a la musculatura cuadricipital y dentro de la musculatura cuadricipital al recto anterior. Aquí tenemos un ejemplo de la anatomía en anteroposterior y lateral. Ya sabéis que el músculo cuádriceps está constituido por el recto anterior, el basto medial, el basto lateral y por debajo el basto intermedio. El recto anterior típicamente se origina en la espina ilíaca dantor inferior y se inserta en la unión miofascial distal con el tendón cuadricipital, ¿vale? Tenemos una unión miotendinos aproximal, que es donde más se van a producir las lesiones en los deportistas y la unión miofascial distal. Aquí tenemos un ejemplo de un corte longitudinal con una resonancia magnética, su correlación con la ecografía potenciada en T1, en la que vemos el músculo, el tendón y cómo se inserta en la espina ilíaca antero inferior. Lo mismo podemos ver en la ecografía, vemos el tendón, cómo se inserta en la espina ilíaca antero inferior. En cuanto al mecanismo de producción, bueno, pues típicamente va a ser cuando un corredor hace un sprint o un jugador de fútbol al golpear un balón. Acordaros que teníamos que tener una elongación de la musculatura previa, que eso se va a dar con una extensión de la cadera, cuando está ahí esa extensión, los músculos están elongados y si sobre esa extensión de la cadera se da una rápida extensión de la rodilla, como sería el mecanismo de chutar un balón, ahí es cuando se va a producir el desgarro. Bueno, la clínica va a cursar típicamente con poco hematoma y poca deformidad y tenemos múltiples tipos, ¿vale? Los vamos a ir viendo de este uno a uno. La abulsión del tendón directo, para esto va a tener que darse un estiramiento de todo el grupo del cuádriceps, es muy raro, pero se puede dar. Si se da un estiramiento muy fuerte en esta dirección, como vemos, aquí tenemos un corte longitudinal y uno axial del tendón en la espina ilíaca anterior inferior, si se da un estiramiento muy potente, pues vamos a ver el desgarro completo, como vemos aquí, esa solución de contigüidad en la que no vemos el tendón insertándose, tanto en el eje longitudinal como en el axial, y este es el lado sano contralateral. Si esto sucede en niños, la epifisítisis de Hansen, que consiste en una necrosis avascular de la espina ilíaca anterior inferior por una tracción repetida del tendón sobre la misma, vamos a ver, típicamente serán deportistas adolescentes, vamos a ver una irregularidad de la espina ilíaca anterior inferior con pequeños fragmentos abulsionados, óseos y calcificaciones en el espesor de un tendón engrosado. Este sería el lado afecto y este es el lado sano contralateral. Incluso en la radiografía, pues lo que digo, podemos ver una pequeña abulsión de la espina ilíaca anterior inferior. Pero la que más nos interesa y con la que muchísima más frecuencia se dan las deportistas es la de la unión mioseptal proximal, en la que vemos cómo ese septo tendinoso que se hace intramuscular frecuentemente se ve dañado. ¿Cómo lo vamos a ver con la ecografía? Pues típicamente con un borramiento del mismo o un engrosamiento y con mayor o menor afectación de las fibras musculares adyacentes. Aquí tenemos un ejemplo en el que claramente aquí vemos el lado sano con ese septo que se ve perfectamente y aquí vemos un borramiento del mismo, incluso con aumento del flujo Doppler. En cuanto a la musculatura aductora, el que más frecuentemente se va a ver dañado con diferencia es el aductor largo. Este se inserta en el aspecto anterior del pubis mediante un tendón plano de aspecto trapezoidal que tiene una aponeurosis anterior que recubre a todo el músculo y se hace también intramuscular al igual que el recto anterior. Muy interesante saber de este caso que el 75% de la inserción va a ser muscular y solo un 25% va a ser tendinosa. De ahí que cuando se produzca una lesión en esa localización haya una importante subfusión hemática o hematoma. Aquí tenemos un ejemplo de un corte axial de cadáver en el que vemos y su correlación con la ecografía en el que vemos el aductor largo con ese septo intramuscular. Aquí también lo tenemos en la ecografía. Y debajo vamos a ver el aductor corto y debajo del aductor corto el aductor mayor. Bueno, pues el mecanismo de rotura típicamente va a ser con una contracción excéntrica monoarticular. Cuando se da una aducción forzada contra resistencia y sobre la misma se da una rotación interna de la cadera en la carrera, lo que suele suceder con un cambio de ritmo o de dirección brusca, pues ahí es cuando se va a producir el mecanismo y va a producir una gran impotencia funcional a nivel inguinal con muchísimo hematoma por lo que hemos dicho de la inserción. Los distintos tipos que tenemos nos vamos a centrar en el más frecuente de todos, que es el de la unión miotendinosa proximal, al igual que en el recto anterior. Lo que vemos es un borramiento de ese septo intramuscular con más o menos afectación de las fibras musculares adyacentes. Incluso podemos ver una solución de contigüidad de las mismas como vemos aquí. Y ya acabando con la introducción, tenemos la musculatura isquiotibial. Esta es muy interesante anatómicamente. Ya sabéis que está comprendida por el músculo semitendinoso, el semimembranoso y el bíceps femoral. Estos se originan en la tuberosidad isquiática mediante un potente tendón de las cuales las únicas fibras musculares van a depender del semitendinoso. El semitendinoso además tiene un tendón conjunto con el bíceps femoral y el semimembranoso a nivel proximal únicamente va a tener una extensa aponeurosis tendinosa que rodea al semitendinoso en forma de semiluna como veremos posteriormente. También interesante saber, bueno, esto es un corte axial en el que vemos de medial a lateral la musculatura, el músculo gracilis, el semimembranoso, el semitendinoso, cabeza larga del bíceps femoral y cabeza corta, tal y como lo vemos aquí. Interesante saber que hay un raf de tejido conectivo dentro del músculo semitendinoso que lo vamos a poder localizar en la ecografía tanto en el sueje largo como en eje corto que nos va a servir de guía para hacer la exploración. Bueno, el mecanismo de rotura en este caso va a ser el contrario al que hemos visto en la musculatura cuadricipital. Se va a dar, ¿cuándo va a estar elongada esta musculatura? Pues cuando hay también una extensión de la cadera y el mecanismo de desgarro se va a producir cuando sobre esta extensión se va a dar una brusca flexión de la rodilla. Al revés que en el otro caso que era una extensión, aquí es una brusca flexión como lo puede ocurrir con un saltador de vallas, ¿no? Ahí es cuando se produce. Bueno, y típicamente pues va a cursar con bastante hematoma en un sitio caudal a la lesión como vemos aquí. La lesión sería aquí y aquí sería el hematoma. Bueno, los tipos de rotura también tenemos muchísimos, pero nos vamos a centrar en el que es más frecuente en los deportistas que con diferencia es el de la unión miotendinosa, el del tendón conjunto del bíceps femoral con el semitendinoso, lo que se denomina o conoce como la cremallera proximal. Este corte axial de cadáver es muy interesante por la anatomía. Aquí tenemos la correlación con la ecografía. Aquí estamos viendo el bíceps femoral, ese tendón conjunto que comparte con el músculo semitendinoso. Fijaros en ese raf de tejido conectivo en forma de V que habíamos dicho que se veía y lateral a este tenemos esa poneurosis en semiluna del semimembranoso. Siempre debajo de estos dos músculos vamos a tener el nervio ciático. Aquí lo estamos viendo igual, músculo bíceps femoral, tendón conjunto, semitendinoso y nervio ciático. ¿Qué vamos a ver cuando se produce un desgarro en esta localización? Pues un borramiento de ese tendón conjunto con mayor o menor también afectación de la musculatura adyacente. Tal y como vemos aquí, un engrosamiento del mismo en los cortes axial y longitudinal. Y para finalizar, tenemos el tríceps rural, que ya hemos explicado el mecanismo de producción del mismo, de la lesión típico en la unión miofascial distal del gastronemio medial con el sóleo. Pues aquí se va a producir típicamente el desgarro y suelen causar con más o menos hematoma. ¿Qué se suele hacer? Se hace interfacial y suele inquistarse. De ahí la importancia del tratamiento de estos hematomas en el intervencionismo. Bueno, pues ya pasando a la parte de intervencionismo, es decir, vamos a hablar un poco de lo que es la punción aspiración dentro de la articulación, el drenaje de los distintos hematomas que se puedan producir en las lesiones y la introducción de determinadas sustancias en los tejidos sólidos, principalmente en los tendones. Una serie de requisitos previos. Lo primordial, antes de nada, pues explicarle al paciente en qué va a consistir el procedimiento, las posibles complicaciones adversas o efectos secundarios que puedan derivarse del mismo y a poder ser que nos lo firme siempre por escrito. Previamente vamos a ver una visualización ecográfica de la lesión para hacer un plan de ataque. El diseño del abordaje, hay básicamente dos técnicas, la técnica longitudinal o en plano, o la técnica transversal en fuera de plano, como vemos aquí. Aquí vemos el transductor, aquí veríamos la aguja, aquí estamos en un plano longitudinal en la que siempre vamos a ver esa aguja como va hacia la lesión, mientras que en el plano transversal únicamente vamos a poder ver la punta de la aguja. Vamos a poder anestesiar la zona que queremos tratar previamente con anestesia locoregional para que no le duele al paciente y muy importante el tema de la asepsia. Vamos a usar fundas en el transductor, usar guantes asépticos, vamos a limpiar la zona previamente a tratar con clorexidina y preguntar el estado de coagulación del paciente y por supuesto tranquilizarle y que si él está más tranquilo, pues nosotros evidentemente se contagie y lo haremos mejor. Bueno, en cuanto a la artrocentesis, que consiste en la punción-aspiración del líquido articular, pongamos un jugador de baloncesto que se pega, se cae y hace un derrame articular. El derrame articular inmediatamente, ya sabéis, distiende la cápsula, lo que genera un gran efecto compresivo y limita el arco de movilidad del miembro. Bueno, ¿cómo vamos a poder solucionarlo? Pues de una forma inmediata va a ser drenándola la misma. Aquí tenemos un ejemplo de una rodilla, esto sería la rótula, esto sería el fémur, esto es el tendón del cuádriceps y en el receso suprapatelar vemos una colección heterogénea que consiste en derrame articular con sangre. Bueno, pues podemos ir ahí para aliviar esa sintomatología compresiva entre la patela y el fémur sin dañar al tendón cuadricipital, nos metemos y la acabamos drenando y el resultado es que ya no hay colección y el alivio sintomático es al momento, se efectiva al momento. Bueno, drenajes, vamos a poder hacer drenajes de múltiples patologías, principalmente colecciones justarticulares, hematomas superfrecuentes en deportistas, del quiste de bíquer y de diversas bursitis. Para los drenajes, bueno, pues podemos usar, al igual que en la artrocentesis, una aspiración directa con la aguja, usaremos agujas de calibre grueso y sobre todo en colecciones pequeñas y no espesas. Sí, pero ya más frecuentemente en los hematomas pues vamos a usar catéteres de drenaje. ¿Esto qué son? Bueno, pues son unos tubos de plástico de diferente material y grosor que están sobre una guía rígida metálica y tienen típicamente un extremo distal curvo o en cola de cerdo pigtail que es para que cuando una vez estemos dentro de la lesión no se salga de la misma y además cuentan con varias perforaciones para favorecer el drenaje. La técnica más utilizada es la técnica trocar que es una punción directa a través de la piel hacia la lesión. Bueno, en cuanto a las colecciones justarticulares, pues típicamente los quistes paralabrales o parameniscales que salen, que es dentro de un labrum o un menisco dañado, ya sabéis que se mete el líquido articular a través del segmento que está dañado y sale fuera de la articulación pudiendo crear un efecto compresivo sobre las estructuras adyacentes que si en el caso de haber un nervio cerca pues va a ser muy doloroso. Pongamos un ejemplo de un lanzador de béisbol que tiene una rotura del labrum y ha hecho un quiste parameniscal que se viene al receso supraglenoideo como tenemos en este ejemplo, y vemos aquí una lesión quística que por expansión puede producir una compresión del nervio y causar mucho dolor. Bueno, pues nosotros podemos irnos a tratar la misma con una aguja de calibre grueso y podemos drenarla y posteriormente para evitar la recidiva podremos introducir corticoides o alguna sustancia esclerosante. Aquí tenemos un ejemplo de la correlación con una secuencia coronal, sagital, perdón, no, perdón, coronal, potenciada en DP con saturación grasa en la que vemos ese quiste paralabral y la correlación con la ecografía. Bueno, lo mismo podemos hacer con un quiste sinovial que se dé en el espacio graso de HOFA. Aquí tenemos dos ejemplos, un corte sagital y otro corte axial, potenciada en DP con saturación grasa de la rodilla, en la que vemos una lesión quística en ese espacio graso de HOFA. Su correlación con la ecografía, bueno, pues podemos acceder al mismo pinchándolo, como vemos aquí, la aguja dentro del quiste y drenándolo. Imaginaros por la localización que tiene el tremendo bloqueo que va a tener de la movilidad de esa rodilla. Entonces, bueno, pues procedemos a drenarlo. Aquí tenemos un vídeo en el que se ve como, bueno, se drena. Y aquí finalmente, bueno, es lo que ha quedado residual, ¿no? En cuanto a los hematomas, bueno, súper frecuente en los traumatismos deportivos, el drenaje de los mismos va a producir un alivio de la sintomatología compresiva, favoreciendo, por lo tanto, la curación de la lesión subyacente y acortando, por lo tanto, el tiempo de inactividad del deportista. Si tenemos un sangrado activo va a ser una contraindicación para el drenaje y si el hematoma es agudo o subagudo nos podemos ayudar de la introducción de sustancias fibrinolíticas previamente en el hematoma para disolver esos coágulos y después proceder a drenarlos. Importante la profilaxis de la trombosis venosa profunda con heparinas de bajo peso molecular. Bueno, y vamos a ver varios ejemplos de drenajes de hematoma. Aquí tenemos el típico interfacial enquistado de la pierna del tenista famosa en el que vemos un hematoma entre el músculo gastronomio medial y el sóleo. Vemos que es heterogéneo por lo que probablemente previamente se va a beneficiar de la introducción de una sustancia fibrinolítica como la uroquinosa, por ejemplo, es la que más usamos. Aquí vemos la aguja que introduce la sustancia fibrinolítica. Le decimos al paciente que espere una o dos horas puede hacer vida relativamente normal, no hace falta que esté tumbado ni nada y pasado ese tiempo procedemos a la colocación del drenaje, del catéter de drenaje, observándose cómo sale ese contenido hemático. Otro hematoma superfrecuente o lesión superfrecuente el Morel-Lavallé, una colección seroemática que típicamente se da en el cizallamiento en la región glútea entre la fascia del tensor de la fascia lata y el tejido celular subcutáneo que suele ser muy persistente ya no ser que se le haga un tratamiento percutáneo externo. Puede quedarse ahí durante mucho tiempo, incluso hacerse crónica y procedemos a drenarla y este es el resultado después de la punción. Fijaros el antes y el después. Este es un ejemplo de una bursitis prepatelar que hizo un hematoma. Aquí tenemos la rótula. Este es un corte longitudinal en ecografía en el que vemos el tendón rotuliano y la tibia y todo esto es la bursitis. Aquí vemos cómo introdujimos el catéter con esas hendiduras de las que habíamos hablado para favorecer el drenaje de la misma. Estas son típicamente muy densas por lo que se siempre o casi siempre hay que ponerles sustancias fibrinolíticas previamente como vemos en este caso. Aquí estamos inyectando uroquinasa dentro de la colección. Esperamos ya os digo una o dos horas dependiendo y finalmente el drenaje del hematoma. Esto bueno es lo mismo es otro caso de otra bursitis pero para que veáis el grado de espesor que tiene aquí con la aguja nos íbamos haciendo paso para poder introducir posteriormente el agente fibrinolítico íbamos haciendo un canal aquí introducimos la uroquinasa y finalmente procedimos a drenarlo. Quiste de Baker otra causa súper frecuente de drenaje en deportistas depende típicamente de la bursa entre el gastronomio medial y el semimembranoso los pacientes suelen ser muy sintomáticos porque está justo ahí en la corva en el hueco popliteo que ejerce un efecto compresivo muy importante y el riesgo que tienen las punciones a ciegas es de dañar el paquete vasculonervioso popliteo por eso nos podemos ayudar de la ecografía y hacerlo con seguridad típicamente vamos a poner al paciente en decúbito prono con la rodilla en semiflexión vamos a usar agujas de 18-20 G aspirando líquido y posteriormente podemos introducir una vez aspirado corticoides solo o en combinación de anestésicos para evitar la recidiva del mismo también va muy bien la doxiciclina que es otro agente esclerosante aquí tenemos un ejemplo un corte axial de una rodilla potenciada en DP con saturación grasa en lo que vemos una lesión quística dependiente de entre en la bursa entre el semimembranoso y el gastronomio medial aquí vemos su correlación con la ecografía y como introdujimos la aguja de drenaje y nos procedimos a drenarlo con el resultado final este es otro ejemplo una compañera nuestra bastante deportista que también tenía un quiste de Baker en la rodilla y le era súper limitante fijaros la heterogenicidad del mismo bien pues procedimos a introducirle fibrinolíticos y posteriormente lo drenamos con el resultado final este colección apenas residual y la clínica ha sido buenísima sin que haya recidivado este es otro ejemplo de un hematoma en el compartimento posterior de la pierna encima del gastronemio en el que vemos una colección muy heterogénea y lo interesante de esta es que vimos que dependía de un quiste de Baker aquí a nivel proximal luego vamos bajando y se va viendo esa colección o sea que se correspondía con un quiste de Baker complicado que se había roto y había hecho ese hematoma ahí pues una vez más introducimos fibrinolíticos en el interior de la misma y procedimos a drenarla aquí vemos el catéter de drenaje vale en cuanto a la infiltración de los tejidos sólidos hemos principalmente va a tratarse de los tendones vamos a poder hacer diferentes técnicas que las voy a ir explicando a continuación aquí tenemos el compartimento lateral del codo en el que vemos el tendón conjunto del aparato extensor insertándose en el epicóndilo típica sitio de lugar de patología de la epicóndilitis o el codo del tenista vale vemos que tras la aplicación del modo Doppler hay mucho flujo mucho flujo Doppler pues podemos proceder a infiltrar el mismo con corticoides para evitar el dolor a mi me gusta marcar la zona previamente con la punta de un bolígrafo marco el punto de inyección de la jeringuilla y el punto de donde voy a colocar el transductor así me oriento y lo hago tal que así de esta manera y procedo a la infiltración de los corticoides que es lo interesante de hacer lo que he guiado ya sabéis que los corticoides tiene bastantes efectos bueno puede tener efectos secundarios como es la rotura de los tendones en determinados tendones como vamos a ver a continuación no conviene hacerlo porque el riesgo de rotura es muy alto y con la ecografía lo que nos va a permitir es inyectar el corticoide donde queremos que en el caso del codo es en la unión miotendinosa vale entonces nos podemos ir a la zona más proximal sin llegar a insertarlo a la zona de inserción introducir el corticoide con cierta tranquilidad otra técnica muy habitual es la de la perforación seca que esto consiste con la aguja hacer múltiples perforaciones dentro del tendón que lo que generan son microroturas dentro de ese espesor afectado por la tendinosis y produce un sangrado intratendinoso que lo que va a favorecer es el tejido de granulación para que haya una rápida recuperación cicatrización de todo ese componente de tendinosis si tenemos mucho flujo Doppler en las tendinopatías se va a dar una proliferación de pequeños vasos de alto flujo que por efecto compresivo si tienen fibras nerviosas adyacentes van a producir típicamente mucho dolor pues con la esclerosis vascular lo que vamos a hacer es irnos a esos vasitos de alto flujo y utilizar introducir una sustancia esclerosante para disminuir o tratar de esclerosar esos vasos y que no ejerzan ese efecto compresivo es lo que se conoce como la esclerosis vascular y con la ecografía lo podemos hacer ecodirigido a los vasos que más flujo tengan bueno estas técnicas las hemos visto en el codo pero se pueden hacer en la práctica totalidad de los tendones vale en la tendinosis rotuliana proximal como vemos aquí este es el tendón rotuliano esta es la patela es un tendón engrosado con alteración de la ecostructura con una hipogénicidad difusa que además tiene un aumento del flujo Doppler muy significativo como podemos ver en estos vídeos corte longitudinal y transversal también la tendinosis se puede dar a nivel distal en su inserción con la tibia pues el mismo tratamiento lo vamos a poder hacer en estos tendones el de perforación acordaros esas micro roturas que favorezcan el sangrado intratendinoso para favorecer así ese tejido de granulación que favorezca la pronta cicatrización del área de tendinosis la esclerosis lo mismo y este es el resultado de cómo quedaría el tendón tras el tratamiento en el tendón de Aquiles está contraindicado el uso de los corticoides porque se ha visto que el porcentaje de roturas es muy alto entonces sí que podemos vamos a poder usar el resto de técnicas y si hacemos una infiltración que también se puede hacer lo vamos a hacer preferiblemente con anestésico con anestésico o incluso con suero fisiológico produciendo una hidrodisección que se llama del tendón con el tejido celular subcutáneo adyacente que lo que hacemos es meter líquido tal y como vemos en esta diapositiva de aquí líquido entre el tendón y ese tejido celular subcutáneo favoreciendo que se rompan esas adherencias que hay en el tendón afecto por supuesto escleroterapia tenemos un ejemplo de corte axial y transversal del tendón de Aquiles con mucho flujo y la técnica de ir al vaso con más flujo para esclerosarlo con sustancias esclerosantes como el polidocanol que es el que usamos nosotros y bueno por último para finalizar la introducción de factores de crecimiento la verdad es que mi experiencia en este campo es corta porque no hemos hecho muchos casos para esto para obtener unos factores de crecimiento de calidad necesitas un servicio de farmacia que te haga una centrifugación buena con una buena centrifugadora y bueno pero la realidad es que en los pocos casos que hemos hecho se han obtenido muy buenos resultados este es un corte sagital de un tobillo en DP con saturación grasa de un compañero nuestro que es corre maratones a nivel semiprofesional y en el que vemos una en el origen de la fascia plantar con el calcáneo vemos una solución de continuidad que es compatible con una rotura de la misma en el aspecto más medial pues procedimos a la infiltración de factores de crecimiento en esa rotura previa anestesia del nervio tibial posterior vale infiltración del mismo bloqueo y luego procedimos con la ecografía a irnos a ese punto de rotura introduciendo dos centímetros cúbicos dentro de la rotura dos en el muñón proximal y dos a nivel distal bueno muñón no tiene es en la zona de inserción y la verdad es que los resultados en este paciente clínicamente ha sido muy bueno se ha vuelto a correr maratones y a él personalmente le ha ido muy bien este también es el codo de otra compañera nuestra en el que se ve un engrosamiento con una hipogénicidad difusa del aparato tendinoso extensor en su inserción con el epicóndilo y con mucho flujo Doppler pues aquí procedimos también a infiltrarle factores de crecimiento e intratendinosos de dentro a fuera con el resultado a los seis meses fijaros la diferencia del tendón como ha recuperado su ecostructura normal incluso se ha adelgazado y no tiene absolutamente nada de flujo Doppler pero lo más importante de todo no es la imagen sino que es la clínica y es que clínicamente está muy bien y bueno esto ha sido todo y muchas gracias por vuestra atención gracias por vuestra atención Gracias por ver el video